Música ¿Qué onda Youtube? ¿Cómo estamos? Pues nada más un video aquí cortito para comentarles que tenemos un concurso en Geekos Hispanoamérica sobre fotografías Y les quería avisar que al primer lugar yo les voy a mandar uno de estos ¿Qué es? Es un tapetito para tu mouse o el ratón Está bastante chiquito Yo los mandé a hacer con la misma compañía que hice el calendario ¿Recuerdan? Entonces yo me comprometo que al primer lugar le mando uno de estos No importa si es en España, en México, en Chile, en Argentina Yo lo mando Yo me comprometo a mandarlo Tengo otro y después vemos como lo regalamos y lo hacemos llegar a la gente Pero este se va a ir con el primer lugar del concurso Las bases del concurso son bastante fáciles Tienes que estar unido a Geekos Hispanoamérica La foto, tienes que mandar una foto Una foto por persona tiene que ser de un gecko tuyo No puedes robarte la de internet Un gecko tuyo Puedes meterle filtro, letras Y con la foto por favor nos mandas tu nombre, el título de la foto Y el país de donde los ves De donde los ves, perdón La mecánica va a ser fácil Primero vamos a poner todas las fotos en un folder Ustedes van a votar por ellas Y después de que voten por ellas Las mejores van a pasar a una especie de final ¿Ok? Y en esa especie de final vamos a escoger a las tres mejores fotos Y las tres mejores fotos van a quedar como portada de nuestro grupo Y también yo les voy a mandar este Tapete Al primer lugar ¿Ok? Pues entonces únanse a Geekos Hispanoamérica Ahí les dejo el link acá abajo Y ahí en Geekos Hispanoamérica Están los dos correos a donde nos pueden mandar las fotos El mío y el de Alejandro Para que nos manden las fotos, ¿va? Pues bueno, los dejo Espero se animen a participar Ya saben que no les dé vergüenza Esto es por diversión Y para que el grupo vea sus Geekos, ¿sale? Nos vemos